Bueno, la temporada aproximadamente va a ser del 2 de octubre al 15 de noviembre, algunos se extienden hasta el 30 de noviembre, los precios oscilarán aquí en la ciudad de Puebla entre 500 y 700 pesos según el restaurante y las promociones que tenga cada uno y bueno, hay mucha variedad de estos restaurantes.